Hola amigos de Tenebrio La Respuesta, hoy hablaremos de un problema preocupante y que muchas veces pasa desapercibido por nosotros y tiene graves consecuencias para el desarrollo de nuestra colonia de Tenebrio Molitor. Y me preguntaba. ¿Qué podría estar sucediendo? ¿Cómo repercute esto en nuestra población de Tenebrios? Encontré que es más común de lo que yo pensaba, Tenebrios que caminan raro, que se quedan boca arriba y que luego mueren muy jóvenes antes de tiempo. Como ya sabemos un Tenebrio adulto tiene una vida que va entre las 8 y 12 semanas. Pero estos mueren de forma casi inmediata entre la primera y tercera semana. O si ya tenían buen tiempo comenzamos a observar muertes súbitas en gran cantidad. Tengo una teoría al respecto y otra que no sólo es una teoría sino una realidad. Lo primero, con respecto a las muertes tempranas, pienso que muchos de los criadores que vendemos larvas, optamos en determinado momento por separar larvas adultas antes de que entren en la fase de pupa y las exponemos a bajas temperaturas para ralentizar su metabolismo y retrasar su crecimiento y así poder almacenarlas. Para poder tener en stock larvas vivas para comerciar. Pienso que esto no afecta cuando esas larvas son vendidas y son usadas inmediatamente como alimento vivo para alguna especie animal, pero si el objetivo es criar esas larvas para obtener reproductores. Ahí sí he observado en muchas ocasiones que esas larvas pueden presentar algunos problemas como muertes súbitas abundantes, malformaciones al momento de la metamorfosis y por último problemas neurológicos en escarabajos adultos que incluyen los signos antes mencionados. Es una teoría, ya con tiempo veremos de realizar el experimento a ver si es cierto o son simples coincidencias en comparación con larvas que siguieron su ciclo de vida normal sin someterse a bajas temperaturas. Hola, te robaré unos segundos de tu tiempo para recordarte que si quieres aprender a criar tenebrio molitor como todo un profesional no te pierdas la serie del canal de principiante a experto, puedes darle clic arriba a la derecha y si te gusta el contenido suscríbete para estar al día de todo lo que sucede en el mundo de los tenebrios. Lo segundo y que sí es una realidad muy común, especialmente para los criadores que no disponen de un ambiente especialmente acondicionado para la cría de tenebrios, es la contaminación involuntaria con insecticidas de uso doméstico como repelentes o aerosoles insecticidas. Es muy peligroso ya que pueden provenir de nuestra misma casa o de la casa de algún vecino y eso hará más difícil de determinar el origen de nuestro problema. Hablemos de los famosos espirales que se usan para los zancudos o mosquitos en muchas partes del mundo son la primera opción de elección en todos los hogares por su baja toxicidad y seguridad para las personas, niños en especial y los animales de sangre caliente como las mascotas o animales de granja. Y es verdad son muy seguros en ese aspecto. Pero la realidad es que no están pensados para gente como nosotros que criamos insectos o tenemos como mascotas a insectos. Ese tipo de insecticidas tienen un mecanismo o modo de acción por inhalación o contacto, al encenderse y emitir la niebla esparce su principio activo, y de esta forma llega donde tengamos nuestros tenebrios sin importar que tan encerrados o aislados estén, la corriente de aire lo disemina por todas las habitaciones de la casa. Por lo general el principio activo es un insecticida del tipo piretroide el que se usa. En esta marca por ejemplo se usa la transfrutrina, otras marcas usan este mismo compuesto o similares como el dimeflutrin, todos son del tipo piretroides. A pesar que las etiquetas y la publicidad diga que sólo afecta a determinada especie de insecto, debemos recordar siempre que no es así, los piretroides afectan a casi todo insecto sin importar la especie, y los coleópteros como los tenebrios no son la excepción y sufrirán las consecuencias. Pero, ¿cómo actúa un piretroide? ¿A qué nivel afecta a mis tenebrios? ¿Cómo afecta a mis tenebrios? Esto ya les parecerá conocido a algunos, ocasiona daños en el sistema nervioso de los insectos adultos, no en fases larvarias. Sin entrar en detalles, se define como un neurotóxico, en los libros de toxicología encontraremos la siguiente referencia. Los piletroides afectan tanto al sistema nervioso central como al periférico de los insectos tratados, lo que ocasiona descargas repetidas, seguidas de convulsiones. Ahora, ¿cómo se traduce esto en lo que vemos? Lo primero que observaremos en una intoxicación es ataxia que es la incapacidad de coordinar movimientos al caminar. Luego veremos a los escarabajos siendo incapaces de poder incorporarse y caminar quedando patas arriba por largos periodos y si intentamos ayudarlos, al cabo de unos segundos volverán a quedar volteados una vez más porque no pueden mantenerse en equilibrio. Esto a la larga ocasionará que los escarabajos sean incapaces de reproducirse y alimentarse, lo cual ocasionará su muerte y posteriormente una caída inevitable de nuestra población en la colonia. No necesariamente el uso de insecticidas de este tipo implica una muerte inmediata de los individuos afectados, sino que como todo tóxico depende mucho de la dosis a la que fueron expuestos para presentar determinado signo, es decir si la dosis de exposición fue alta tendremos la muerte inmediata como único signo, pero si la dosis de exposición es baja observaremos diferentes signos de daño neurológico que van desde la dificultad para caminar correctamente o, como se describe en la literatura, convulsiones y posterior muerte por intoxicación. Eso se conoce como la morbilidad de un evento, es decir la tasa de mortalidad puede ser baja pero, como la tasa de morbilidad, o sea los individuos de la población que sufren efectos no mortales es alta, los efectos en la producción serán muy importantes ya que no están al 100% y no producen correctamente. Si observamos algún signo en nuestros tenebrios que nos haga pensar en un daño neurológico por más leve que sea como la dificultad para caminar o la incapacidad de mantenerse de pie, es bueno conversar con los miembros de la familia y averiguar si alguno uso un insecticida de algún tipo en la casa. Los piretroides son sólo un tipo de insecticida pero comercialmente existen muchos que se usan de diferentes formas y en asociaciones a otros insecticidas o elementos para potenciar su acción. Es importante saber cómo cuidar nuestros tenebrios de estos insecticidas, ya que en muchos hogares al vivir múltiples personas no podemos controlar el uso de estos. Dentro de las recomendaciones que puedo darles es. Primero conversar con los miembros de la familia sobre el riesgo de estos insecticidas para nuestra colonia de tenebrios para que les avisen cuando sea necesario usarlos o coordinar acciones si es que el uso es frecuente de forma inevitable. Segundo es tener preparado un ambiente muy bien ventilado ya sea en un patio o cualquier sitio en el exterior para poder mantenerlo ahí por un momento mientras se estén usando los insecticidas en casa. Hay que tener en cuenta también que si vivimos en algún complejo habitacional o urbanización de alta densidad, tal vez el problema no sea en nuestra casa sino en la de los vecinos y las corrientes de aire nos traen el problema a nuestra casa. Si se usan aerosoles tendremos un mayor margen de seguridad, ya que estos no se volatilizan como los espirales que forman una niebla, sino que ellos caen en las superficies y mantienen un efecto residual en ellas. Entonces bastará mantener aislada las cajas de cría para que no se vean afectados. Pero sí hay que tener mucho cuidado que los implementos que usamos para el manejo de las cajas o las mismas cajas vacías que usaremos no hayan estado expuestas a estos insecticidas en aerosol. Otra recomendación sería lavar bien los alimentos que usaremos para la hidratación de nuestros tenebrios, ya que en algunos lugares usan elementos para conservarlos o protegerlos que se saben no son nocivos para los humanos pero sí podrían serlo para los tenebrios. Siempre al alimentarlos una vez a la semana por lo menos debemos revisar que sigan activos y tener en cuenta si la cantidad de escarabajos muertos ya es demasiado alta. Así sabremos si es que está ocurriendo algún problema y podremos prevenirlo o aminorar las pérdidas. Si tienes alguna consulta o aporte, déjalos en los comentarios para poder ayudarte, recuerda suscribirte para no perderte ninguna novedad sobre los tenebrios. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.